Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira vive para esperar tu imposible llamada Yo no quiero que nadie se imagine como ella amarga y onda mi eterna soledad En mi larga noche el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac En la voliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y ella no viene es un pantalma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón En la platea de espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón minal Es una caravana interminable que se hunde en el olvido consumo y que espectral Se va con ella su boca queda mía solo me queda la angustia de mi mal En la voliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y ella no viene es un pantalma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón